Vaya partidazo. Hoy nos han visto sin piratear la señal desde Corea del Norte y desde la Estación Espacial Internacional. ¡Me voy a hacer de oro! Yo lo que no estoy de acuerdo es que se saquen más tarjeta amarilla por protestar que por hacer faltas. Sé, sé que estoy empezando ahora mi carrera futbolística, pero tantas amarillas por protesta no había visto nunca. Tarjeta amarilla por tu comentario. Protesté porque el contrario me agarró las partes nobles y cuando me agarra las partes nobles, me convierto en Mickey Mouse y hablo así como cuando era joven. Tarjeta amarilla por tu comentario. La verdad es que a veces hago cosas que no deberías hacer, pero estas veces estaba protestando porque me habían hecho pupita. Tarjeta amarilla por tu comentario. Pues mire usted, ya tengo a los redactores de Real Madrid Televisión trabajando en un nuevo vídeo sobre los árbitros. Tarjeta amarilla por tu comentario. Una tarjeta amarilla siempre es más bonita en Fuentalvilla. Tarjeta amarilla para Fuentalvilla. Vendo Opel Corsa de segunda mano sin apenas haberlo utilizado. Tarjeta amarilla por tu comentario. Me ha parecido escuchar y seguramente esté equivocado que has dicho algo malo de mi pueblo. Tarjeta amarilla para Fuentalvilla. Tarjeta amarilla para Fuentalvilla. Uy, la has cagao, hermano.